Ah, 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 ay, ah, 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 ay, ah No hemos inventado nada esta noche aquí Quizás alguna luz de más Pero todo es igual al fin La paz está en el corazón Se queda la sensación de que todo está mejor Que cuando brillan los adornos, nos contagian la ilusión, la paz está en el corazón. En estos momentos solo una condición, a ver si de una vez por todas somos un poco mejor, la paz está en el corazón. Sé que hay niños en el cielo que se fueron sin crecer, porque a la puerta de sus casas estalló una bomba cruel, la paz está en el corazón. ¡Muchas gracias! 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 Gracias.